Seguimos en la sintonía que nos generó esta, o sea, la expectativa que generó la cuestión esta de que podemos o tenemos gas como para empezar a charlar algunas cuestiones, se fue charlando con algunos grupos de vecinos en los barrios y bueno, nos debíamos una charla con alguna parte del sector industrial, no del sector industrial planificado, sino de la industria en sí de Chacabuco, así que bueno, estamos con el gerente de Camusi, hoy con Francisco, charlando un poco con algunos industriales que vinieron ya con algunas cuestiones particulares. Hicimos una reunión previa nosotros donde seleccionamos a algunos empresarios que tenían una determinada demanda y bueno, hoy ellos con el saber que tienen ellos obviamente de la parte técnica, le explicaron un poco de qué se trata y la verdad que muy contentos porque a diferencia de hace un tiempo atrás donde todo era no, hoy tenemos la posibilidad de empezar a conversar con cada uno y ver de alguna manera cómo se puede empezar a charlar el tema de la posibilidad de aguentar o de conectarse a las redes de gas. Muy contentos, vinimos a escuchar cuál era la demanda de Chacabuco, sí conocíamos la demanda residencial que había, pero tal le dije a los participantes de esta reunión, no conocíamos en sí la demanda industrial, los escuchamos, nos pusimos de acuerdo cuáles son sus necesidades, qué necesitamos saber de ellos, qué tipo de consumo, qué meses consumen, todo eso y a partir de ahora comenzar a trabajar juntos para evaluar alternativas caso por caso, ya ahora no va a ser en general, pero particularmente analizar cada caso y ver cómo los podemos poner de acuerdo en el tipo de abastecimiento que le podemos brindar. Si además necesita de una inversión, ya sea de parte de la empresa como también del interesado de la empresa que requiere el gas, entonces necesita un análisis de todas las partes. Pero bueno, lo bueno es que nos conocimos y ahora podemos seguir conversando de todo esto. Sí, los alienta que no sea no, los alienta que digamos, bueno, vamos a sentarnos, conversamos qué alternativas tenemos, cuándo lo podemos, qué horizonte tenemos, cuándo puedo recuperar mi inversión, dice el industrial, la PYME, y bueno, lo nuestro es tan informarlo y darles alternativas de abastecimiento a cada uno de ellos. Esa obra se va a hacer, se va a hacer con una inversión que hace Camusi, ya, bueno, han sido informados, mañana viene a la oficina a charlar un poco conmigo también y sí, la empresa tendrá que presentar toda la documentación, pedir los permisos y calculamos que más o menos en 30 días tendría que estar haciendo la obra, sí. Hay casos que hay puntuales que le faltan 10 metros, hay otro caso de sectores más grandes de la ciudad, de una manzana y otros barrios como este que es de una dimensión más que importante. Sí, son muchos los barrios que están pidiendo, claro, que bueno, se tiene que juntar, armar un consorcio y bueno, nosotros le armamos un proyecto, después ellos contratan a la empresa o después vemos, como dice Gonzalo, la respuesta que tenemos con este barrio a ver si es factible poder también darles una mano a otros barrios, ¿no es cierto?